¡Hola chicos! Vamos a aprender qué son las palabras compuestas. ¿De acuerdo? Las palabras compuestas es cuando juntamos dos palabras para crear una palabra nueva. ¿De acuerdo? Fíjate. Aquí tenemos tres palabras compuestas. Primera, segunda, tercera. Súper y mercado crean un supermercado. ¿Verdad? Un mercado que es súper grande. Para de parar y aguas crean un paraguas, que sirve para parar el agua. Ahora, abre y latas crean un abrelatas, que sirve para abrir las latas. ¿Te has fijado? Cuando juntamos dos palabras, creamos una palabra compuesta que tiene mucho que ver con las anteriores, en su significado. Mira, te he preparado una actividad para practicar. ¿Ves? Aquí tenemos varias cosas. ¿Verdad que sí? Y varias palabras, que hay que convertirlas en compuestas. Espanta. ¿Qué será? Espantapuntas, espantavajillas, espantapájaros o espantapáginas. Muy bien. Espantapájaros, que es este de aquí. ¿Verdad? Seguimos. Marca. ¿Qué será? ¿Marcapuntas, marcavajillas o marcapáginas? Correcto. Marcapáginas. Sirve para marcar la página en la que te has quedado leyendo. ¿Seguimos? Venga. Lava. ¿Qué será? ¿Lavapuntas o lavavajillas? Lavavajillas. ¡Correcto! Lavavajillas es un aparato que sirve para lavar, para limpiar los platos, lavavajillas. Y entonces es sacapuntas. ¡Correcto! Saca puntas. Un aparato que nos sirve para sacar puntas a los lápices. Repasamos. Las palabras compuestas es cuando juntamos dos palabras o más para crear una palabra nueva. Súper y mercado, supermercado. Parar y aguas, paraguas. ¿Y tú? ¿Conoces otras palabras compuestas? Ya me lo cuentas. ¡Hasta pronto!